Sigue amenazando, sigue amenazando, amenaza, tú vendes comida, vende jugo y tratas más a los homosexuales, eso en Chile es prohibido, en Chile tenemos la cultura. Están sucediendo cosas con los cómicos ambulantes y hoy tenemos noticias de lo que está sucediendo con estos humoristas callejeros en Chile. Esto a raíz de la denuncia que realizó un humorista callejero chileno que lleva años y años trabajando de esta forma en Santiago y en todo Chile, conocido como el Loco Freddy, realizó una denuncia muy grave. Y bueno, subió un video a su cuenta de TikTok donde muestra imágenes y cuenta sobre el altercado y lo mal que le está pasando con los humoristas callejeros peruanos y venezolanos. Él indica que está recibiendo amenazas por parte de estos humoristas, no puede ser, Dios mío, y más aún que ellos están en país ajeno, no puede ser. Y todo esto es básicamente por el espacio, por el horario, estos chicos peruanos no están respetando la organización que los cómicos chilenos manejaban. Y esto ha traído muchas diferencias y roce entre ellos. Si bien los migrantes peruanos es una de las comunidades más grandes en Chile, esto no es motivo para que los humoristas peruanos no pueden venir a imponer o a tratar de manejar los espacios como a ellos se les dé la gana. Me parece que eso está bastante mal y habla pésimo, no solamente de los humoristas, sino que también cómo hacen quedar mal a la comunidad peruana. Ya que parece que estos chicos no entienden que tú al salir y emigrar a otro país, cada acción que tú realices es la imagen que tú dejarás y por la cual muchos pueden catalogar a tus compatriotas. Lamentablemente, es la verdad. ¡Mentírate! ¡Sigue amenazando! ¡Sigue amenazando! ¡Amenazando! Tú vendes comida, vendes jugo y tratas más a los homosexuales. Eso en Chile es prohibido. En Chile tenemos otra cultura. No, es que en Chile es otra cultura, loco. Acá no podís reírte de los homosexuales. No, estás riéndote de los homosexuales. ¿Queréis ver los videos que tenéis grabados? Sí. No, ¿queréis amenazarme? ¿Amenazándome con las mujeres? Ya, disculpe, disculpe. Bueno, he pasado un poquito el impacto y con Cristian Bastía. Él es el dirigente de los artistas. Estoy un poquito de tiritón, voy a parar. Hola, ¿qué tal? Les habla Cristian Bastía. Yo recién acabo de estar acá con mi compañero Freddy Ormeño, que es el director de la agrupación, el que está a cargo de los permisos, fue amenazado por los muchachos de Perú. Y con otros muchachos más que tienen unos amigos de Venezuela y un montón de cosas así que vienen a amenazarlos, que nos van a pescar a puñaladas y cosas por el estilo. Están acostumbrados a amenazar a la gente. Quieren trabajar y comer solos ellos, todo el día. Quiero explicar una cosita. Los que nos conocen, esta denuncia te llega al hecho yo hace por lo menos dos años atrás. ¿Saben por qué no la dicen? Porque nosotros no teníamos el apoyo de nadie. Recién ahora están fiscalizando. De hecho, esta amenaza es para más ratito, porque si Canadá no se va, nosotros nos quedamos a la intemperie. Ustedes vieron la amenaza. Este grupo viene a hacer humor con el tema de reírse de los homosexuales. Ellos dicen, estamos haciendo la parodia. Los espectáculos los tienen, los pueden ver ustedes en el mismo TikTok. Ellos vean cómo se... O sea, disfrazarse de mujer hoy en día en Chile es un arte que no está autorizado. ¿Se acuerdan ustedes de varios humoristas chilenos que ya no se les puede hacer esa rutina en televisión? Realmente es que esto es indignante, hermano. Yo no quería subir este video, pero ahora que hay un testimonio para que ustedes vean el tipo de gente con la que nosotros tenemos que... Hemos estado muy llevando la mano, hermano. Yo no he podido trabajar. Hace poco tuve que viajar de Santiago. Volví y tuve una semana sin poder actuar. Ahora justamente que Carabino empezó a trabajar, recién he podido trabajar dos días. Cristian, quiero que le explique a la gente... Yo quiero que ustedes entiendan que lo que estamos haciendo no es mala onda ni tampoco tenemos persecución contra ellos. Yo quiero que ellos respiten los espacios de la gente que tenemos que trabajar. Y los horarios. Oye, ellos trabajan... Mira, si se ponen a las 4, termina de las 12 de la noche. Si se ponen a las 7, termina de las 12 de la noche. O sea, hacen un show interminable, hermano. Venden comida, venden jugo, venden chocolate. Por favor. Y a nosotros, por hacer un show, vamos turnando uno cada uno. Es un show de 40 minutos, 35, 40 minutos cada uno para que pueda trabajar el otro grupo y el otro. Entonces, ellos nos respetan y ellos quieren pasarse a toda la gente por el trasero. Y eso no lo vamos a permitir, menos como agrupación porque ya estamos aburridos y los abusos. Bueno, espero que este video, ustedes lo puedan, como dice uno de los youtubers, de los tiktokers, amplifiquenlo. Nosotros los artistas hemos estado sufriendo esto hace más de 3 años. Yo tuve que volver a la pintura porque es la única manera de poder tratar de competir y hacer un espectáculo. Pero lamentablemente, si tú estás tratando de hacer arte y al lado tuyo hay gente disfrazada de mujer. Con amplificación. Con amplificación, haciendo baile de tiktok. Y la única parte cómica del show es cuando un hombre viene por acá atrás y puntea a otro hombre. O hace con el público, cosas que nosotros algún día hicimos, pero que hace varios años no podemos hacer. Porque Chile cambió. Se supone que la dignidad tiene que ser para todos. Así que, amigos, gracias por el apoyo. Ahora, chiquillo, le voy a dejar en claro a nuestros amigos peruanos. Si siguen con amenazas, nosotros no tenemos plata ni miedo a nadie. ¿Vale? Suerte, que Dios los bendiga. El buen loco Freddy subió esta denuncia ciudadana a su cuenta de tiktok. Recibiendo gran, pero gran cantidad de apoyo. No solamente de chilenos, sino también de muchos extranjeros. Él cuenta que ahora, con la gran cantidad de cómicos callejeros, que en su mayoría son peruanos, ha tenido que optar por dedicarse también a la pintura y ver otras alternativas para poder generar. Ya que nuestros amigos humoristas peruanos no lo dejan trabajar tranquilo. Ocupan los espacios, no respetan ni horarios ni organización. Absolutamente nada. O sea, mejor dicho, estos compadres creen que la plaza está tirada y llegaron con las mismas costumbres de las que salieron de su barrio. Además, el loco Freddy criticó la rutina que estos humoristas tienen. Ya que se enfoca, básicamente, al vestirse de mujer, ironizando a los homosexuales. Es una crítica que él realiza, basado a que en Chile, a raíz del estallido social y todo esto que ocurrió, se supone que Chile cambió y hoy no puedes trabajar de esa forma. Así que nuestro amigo Freddy lucha por las minorías y critica este tipo de rutina. Porque, para serles bien honestos, se ve muy poco en los humoristas chilenos. Casi ni se ve en realidad. Además, el buen Freddy, nuestro amigo, el loquito Freddy, comenta que él no está en contra de que trabajen los cómicos peruanos. Él está en contra del desorden y del que vengan a imponer su forma de trabajo. Pasándolos a llevar a los cómicos chilenos, ya que ellos ya trabajan como asociación y ya manejan una organización. Para no tener problemas ni con carabineros ni con la municipalidad. Aquí estamos de nuevo. Aquí estamos. Siete y cuarto de la tarde, con mucha hambre. Y ahora es un conflicto de Chile-Perú. O sea, ellos tienen que traer a los peruanos para juntar a su gente y nosotros tenemos que traer a los chilenos. A eso estamos llegando. O sea, yo me tengo que ir a Perú a buscar chilenos o me voy a buscar acá en Chile. Siete y cuarto de la tarde. Aquí no tenemos intervenidos, no podemos trabajar. Puede ser tanta la hambre, digo yo. Mira, ahí están. Siete y la cuarto, provocando a su mancha. O sea, esto es un conflicto entre Chile-Perú ahora. O sea, acá en Santiago no tenemos plaza. Esa es la onda. O sea, que hay que pedir a la gente que venga. Los chilenos apoyando a nosotros a la plaza de armas. A eso tenemos que llegar a un conflicto internacional por la ambición de un par de tipos. Así que el buen Freddy quiere que trabajen todos, pero ordenados. Y respetándolos a ellos, que son los dueños de casa. Y en realidad es como debería ser. Porque no creo que si los chilenos o extranjeros del país que sean, llegaran a Perú a imponer sus cosas, no creo que sean recibidos con los brazos abiertos en Perú. Bueno amigos, hago este video para agradecer el apoyo increíble que nos han dado. A mi espalda están trabajando ahí los hermanos peruanos, para que ustedes no compren mentiras. Ahí están trabajando, pero la diferencia de otros días es que hoy día todos pudimos actuar. Todos los chilenos trabajamos y ahora a las ocho de la tarde ya comenzó su espectáculo. Que va a durar, me imagino, hasta las diez de la noche. Ahí está la plaza desocupada. Así que, caga. O sea, si ellos aceptan el trato de trabajar después de nosotros como corresponde, ningún problema. Porque todos podemos llegar a un acuerdo como corresponde. Entre gente civilizada. La calle es para todos y no puede adivinarse uno del espacio de todos. Así que, ahí está la muestra, trabajando y actuando, haciendo su espectáculo. Muchísimas gracias chiquillos, realmente. Hoy día se dio el apoyo, un cariño a la gente. De cierto, como que se hubiera estado en un programa de televisión ayer. Porque mucha gente me ha parado, me ha saludado. Así que les agradezco a todos el tremendo apoyo. Porque sin ustedes no es posible. Bueno, nosotros mañana ya tenemos la constancia puesta del carabinero. Esperando que no nos pase nada. Porque estamos realmente preocupados. Porque ustedes saben cómo es la calle. Y la calle es así. Chao, chicos. Ahí tienen el claro ejemplo. Qué sucede con la comunidad venezolana. Y con algunos malos chamitos que llegaron a Perú. Con sus malas costumbres. Y que hacen que los peruanos se pasen quejando día y noche. Claro que es de tontos generalizar. Y no significa que esto sea la mayoría. Porque sabemos que la mayoría son personas bastante agradables. Pero lo negativo siempre resal. Es una realidad. ¿Y tú qué opinas al respecto? Cuéntamelo ahí abajito en los comentarios. Se vienen muchísimas más noticias para ti. Dale like y suscríbete. Hasta el siguiente videazo.